Hola, hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Gracias por acompañarme. Vamos a ver qué nos dicen las cartas, qué mensajitos hay. Recuerda, esto es entretenimiento, es una tirada general, colectiva, no es tirada personal. Y cualquier información que necesites de mí va a estar en la descripción del video. Las membresías de este canal están ahora en Patreon, donde pongo lecturas extendidas, lecturas extras y horóscopos. Esta va a tener extendida y va a estar allá en Patreon. Y también está Linktree, es otro link que está en la descripción del video. Ahí en Linktree te metes y ahí puedes encontrar todas mis redes sociales en un solo lugar. Está mi número de WhatsApp y están todas mis páginas y plataformas ahí. Si el contenido mío que ves no está en ese Linktree, entonces no soy yo. Hay muchas personas que se hacen pasar por mí, se roban mi contenido y hacen sus propias páginas de mi contenido y también ofrecen servicios que yo ni siquiera ofrezco, roban y estafan a la gente y yo no me hago responsable por estafas. Yo no participo en grupos ni chats de tarot, que también se hace pasar por mí. Yo solo tengo un solo número de WhatsApp, es el que está listado en la descripción de este video y el que está en mi Linktree. Si crees que estás hablando conmigo en algún chat, en algún grupo de tarot o por otro número de WhatsApp, créemelo, no soy yo. El mío es el que está listado en la descripción de este video aquí en YouTube o en mi Linktree. So, no caigan en estafas. Anyways, vamos a ver qué hay, qué sale. Nada más se levantó. Igualito que Genoa. Nada más se levantó y a comer, y a comer. Vamos a ver. Ok, ok, ok. Vamos a meterle. Turbo, ya saben que a mí no me gusta barajear fuera de cámara, pues porque, no sé. Es honrado, pero parece no honesto. Sí, por sí, así dicen que acomodo las lecturas. Imagínate si no barajeara en cámara. No, pues está cabrón la cosa. Anyways. Ya está. Vámonos. Vámonos, vámonos. So, tengo el ermitaño y el amor. Ay, dice aquí, comportamientos destructivos. Tengo el mago, el dragonfly y transformación. Ok, mira, el amor viene a ti. Para empezar. Estás manifestando algo bien bonito, romántico, de telenovela. Ah, neta, estás atrayendo un amor bonito, un amor incondicional, un amor completo. Estás atrayendo una persona que se va a preocupar por ti, selfless. Yo creo que nadie se debe, you know, desvivir por otra persona románticamente, pero esa es una persona que realmente te va a demostrar que, you know, eres importante, you know, para él o para ella. Realmente te va a demostrar que, you know, le importas, le interesas. Y yo creo, honestamente, que eso es suficiente. Yo pienso que cuando una persona te demuestra lo que siente por ti con hechos, no solo palabras, esas personas no se deben de cambiar por nada del mundo. Las palabras, todo el mundo podemos hablar, pero hechos, muy pocas personas se dedican realmente a, you know, se atreven a demostrarlo. Este planeta está muy necesitado de amor, muy necesitado de amor, que hay muchas personas que solo con que la promesa de algo en el futuro, la promesa de algo bonito, ya con eso básicamente se deslumbran. Tristemente a mí, yo estuve ya en algún momento, no voy a decir que no, pero tampoco voy a decir que fui una tonta porque, pues, uno se enamora. Uno se enamora y, pues, ¿qué chingados le va a hacer, verdad? ¿Qué chingados le va a hacer uno con el pinche enamoramiento que, cuando le pega a uno el amor? Entonces, esto de los comportamientos destructivos, ok, es básicamente si tú no crees que alguien así existe. Si tú no crees que un amor que te respete existe. Entonces, tus dudas, tus inseguridades en el amor, puede ser que es lo que está bloqueando este amor todavía. Entonces, hay que hacer una pequeña introspección en nuestro interior para ver como si ya estás, you know, preparado, preparada. Si crees en el amor, pero me habla aquí que después de una transformación o si ya la hiciste, porque todos estamos en, you know, espacios diferentes de la vida. Si tú ya estás en transformación, ya estás manifestando ese amor. Igualmente, independientemente de todo, ya lo estás manifestando. El problema es que si no estás listo, lista, quizás no lo aprecies. He ahí el detalle, ok. La persona que viene a tu vida es alguien con el corazón ligero, ok. Una persona que no forza las cosas y se adapta muy bien a todas las situaciones. Esa es una persona que, you know, posiblemente te va a ayudar a sanar de alguna manera. Inconscientemente va a sacar cosas en ti que quizás todavía necesitas sanar, pero de una buena manera. Es como que quizás, I mean, yo no creo que la gente llega para sanarnos, porque eso no existe, pero llegan para enseñarnos, para que nosotros podamos sanarnos solos. Entonces, yo pienso que esta persona lo que va a hacer es básicamente darte el amor que tú crees que no existe. Sí existe, mira. Te lo voy a poner de esta manera. Así como tú sabes amar, así como tú amas, hay una persona allá afuera que existe que también ama de esa misma manera. Si existe tú, existe otra persona que ama igual que tú y es lo que estás atrayendo. Puede ser que esto es cuestión de tiempo, por lo que veo aquí. Ok, esto es cuestión de tiempo. Habla de ciclos. Todavía dice, si tú necesitas todavía tiempo para obviamente sanar este comportamiento o estos pensamientos, depende de cómo estés emocionalmente. Dice, tiempo de sanar o ya estás progresando. Lo mismo, dependiendo de cómo estés tú emocionalmente, es cuando vas a traer este amor. Pero mira qué dice aquí. Amor largo y duradero y felicidad. Y felicidad. Esto es algo que va a perdurar a través del tiempo, algo que no va a ser de la noche a la mañana, pero tampoco se va a acabar de la noche a la mañana. Lo que empieza pronto, pronto se acaba. Pero lo que se da con tiempo y con paciencia es más largo y duradero. Y esta persona sí se va a dar el tiempo de conocerte muy, muy, muy bien. Esta persona está dispuesta a invertir en ti porque, mira lo que dice aquí, yo creo que Cupido los va a flechar. Ok. El amor ahí viene. Es lo que dice. The love is coming. El amor ahí viene. Esto va a ser una sorpresa. Y cuando esta persona te invita a salir, también va a ser una invitación sorpresa. Esta persona está anonadado, anonadada contigo. Ok. Dice, ten fe en el amor. Si tú estás abierto, abierta al amor romántico. Puede ser que cuando conozcas a esta persona te quieras escapar o no quieras ni siquiera platicar con esta persona. Acá están esos comportamientos destructivos. Puede ser eso. El huir del amor. Yo ya no creo en el amor. Ya no quiero en el amor. Y te puedes perder una oportunidad muy grande. Todos sabemos si queremos o no. Y no hay muchas personas que dicen, oh, yo ya no quiero amor. Pero en el fondo sí lo quieren. Eso yo creo que ya es muy independiente. Hay gente que yo he conocido, oh, no quiero el amor. Nunca voy a estar con nadie. Qué pinches viejas, qué pinches viejos, ta, ta, ta. Y a los dos meses ya están bien enamoradas. Es que todo cambió. No, es que hay gente que se miente ellos solos. Todos sabemos si realmente queremos amor o no. No, nada más que a veces hablamos mucho por lo dolido que estamos, you know, por lo que nos ha tocado vivir. And it's okay. Está bien sentir esas emociones. Solo hay que curarlas. Es todo. Solo hay que purgarlas. Y no mantenernos pensando siempre así porque así arruinamos situaciones y atraemos cosas que ni siquiera nos convienen o cosas que ya no deberíamos de estar atrayendo a nuestra existencia, a nuestra vida. Entonces, quizás tú en ese momento de cuando esta persona se presenta en tu vida, tú quieras huir de esa oportunidad. Y no es que la confusión quizás de que no estás esperando el amor o ya no lo quieres o ya no lo deseas porque ya no quieres, you know, pero sí veo que, you know, vas a tener que básicamente armarte de valor. Por si realmente quieres un amor como este, a veces tenemos que tomar riesgos, se gana o se pierde, pero para saber cuál es el bueno o la buena no se puede, al menos que te des el tiempo de conocerle realmente. Tienes que hacer caso a tu intuición, ¿ok? Puede ser que esta persona sea alguien muy estable económicamente, no solo eso, muy atractivo, muy atractiva, que eso te ponga en duda. Quizás por eso quieres huir y decir, no, 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 Satanás, hoy no, no toda la gente guapa es mala, ni toda la gente guapa tiene malas intenciones. Hay por ahí un estereotipo de que la gente guapa solo juega con la gente. No, no, es igual, you know, es como digo, yo siempre anduve con el fuego y fue el que peor me trató. ¿Entiendes? No, no quiere decir nada de la apariencia, solo date el tiempo de conocer a las personas, pero esta persona yo veo que va a estar muy guapo, muy guapa, y quizás eso sea lo que te pone en duda en cuanto a este personaje. Pero bueno, vámonos a la extendida, allá vamos a sacar más información de esta persona, y voy a usar otro mazo para ver qué sacamos de, you know, cualidades y lo que quieran decir es que así como se mira y bla, bla, bla. So, a los miembros de Patreon, los veo allá en los miembros. Gracias por acompañarme, los aprecio mucho, y nos vemos por allá. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!